Bueno, 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 ¿qué les tenemos por aquí, señores? Cositas. Season 2, Attack Speed, Duel. Me aburrío de subir al top 1, básicamente porque no puedo. Tendría que jugar 200 games al día y me da palo. Así que nada, vamos a volver exactamente con la misma serie que antes. Simplemente que ahora hay un Fatalis bien rico para meterse de second item. La cuestión es, ¿con qué empezamos? Yo no veo otro pick que no sea GEP, la verdad. Creo que voy a hacer el Telquines. Vamos a probar el Telquines. Si veo que no, pues ya en el siguiente game me hago el Bunker of y ya está. Me hago el Bunker of y ya está. Sé que me dan mucho daño y tal, pero bueno. Vamos a empezar así y ya está. Bueno, partida contra Maman. No ganamos ni de coña, creo, pero bueno. Vamos a intentar... A ver qué se puede. Me llevo los minis, aunque sea. Eres muy malo, bro. Pero malo de cojones. Y espérate porque creo que lo puedo matar, ¿no? Bueno, tiene un puto rifi. No sé, no sé. Estoy... Estoy dubitativo, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Que un Forge. Estaba spameando como un puto enfermo, tío. Estaba spameando como un puto enfermo, tío. Un Forge, un Forge, un Forge. Bueno, a ver, me sale rentable, me sale rentable. Vale, el tío va a estar los rifi. Me he pillado yo la Fers, creo. Y... Tenemos ya para Full Telkinest. ¿Quiero estacionar esto o qué? Hostia, qué poquito, ¿no? Ah, que es por nivel. Joder. Bueno, saberlo. Bueno, saberlo. No me voy a hacer nunca más esto de primero, entonces. Vale, bien. Al menos me llevo esto. Vale, bueno. Volvemos a... Volvemos al Bancroft de primero. Ya, ya lo sé. Saludito. Ya sé que era mi strat. Lo que pasa es que estaba... Estaba a ver si he cambiado un poquillo o algo, ¿sabes? Pero bueno. Ya veo que no. Que hay que hacerse el Bancroft for sure de primero. A ver qué hago. Dios. Están zumbando. Tengo que hurtar aquí. No voy a hacer nada. En Erly no voy a poder hacer nada. Desgraciadamente. Eso digo yo, bicha. ¿Qué coño ha sido esa mierda, tío? De play. Está demasiado close. Pensaba que me moría, la verdad. Pero bueno. Bien. Buen gameplay, buen gameplay. Oye. ¿Por qué me estoy curando dos? ¿Alguien sabe por qué me estoy curando extra? ¿Esto da la isil o qué? Ah, que eso da la isil. Ah. Vale. Bueno, Bancroft. Voy a ir al Blue, que no queremos lo robar. Bueno, supongo que esas mierdas me las llevaré yo siempre. A ver si le puedo matar aquí. A ver. A ver. Una venida. Subirme el 1 for sure. Se ha pillado la puta defensa antes que nada, tío. La verdad que está jugando cagoneta contra un Gep, eh. Está jugando cagoneta mortífera contra un Gep. Vale, perfecto. He timeado muy bien la ulti. Para que le diera ahí en el... Antes de salir. Y he hecho bien el combo. Ya tenemos para full... Para full Bancroft. Eh... Voy a ir a por... A por el Demonic, supongo. ¿No? Ahora. Necesito ese ataque speed rico. Y hay que bajar prots. Voy a ver si me puedo llevar este red. Creo que es imprescindible. Imprescindible. Vamos a gastar Gengis. Hostia, le doy siempre, tío. Rarete, la verdad. Ha tirado Shard. Voy a no la decir ahora. No tiene horrífico. Así que ahora mismo lo podría matar, supongo. Que va, tío. Demasiado... Le quito demasiado poco. Necesito la ulti for sure para matarlo. Bueno. No está mal esta kill, pero me jode el... Me jode el red, tío. Me jode el red. Cagada monumental, eh. Cagada monumental. Pero bueno. No me interesa todavía tirar la torre. Creo que prefiero farnar un poquillo y tal. Esto es una... Una pelea de fondo. Vale. Vamos a pillar el Demonic. Vamos a pillar el Demonic. No sé... No sé... No sé cuándo hacerme la defensa, la verdad. No sé cuándo hacerme la puta defensa, tío. Oye, eso es una estafa, eh. Vamos. Qué pena. Espérate porque este tío va a ir al blue o algo. Que putada, tío Ha estado muy close, la verdad Ha estado muy close Voy a hacerme el demoni No sé si hacerme el ciclo, vean, ahora O si... O si hacerme la defensa Creo que me voy a hacer la defensa Que va a ser el Kusari, evidentemente No tengo otra cosa que hacer Necesito siempre esperar a tener la ulti Que es una putada, pero bueno ¿Pasty? Bueno, va Buen burst Pero... Pero bueno Qué mierda que ya no hay ya Toxic, eh Qué mierda que ya no hay ya Toxic, tío O sea, ahora hay un Fatalis, pero... Sinceramente prefiero la Toxic, tío No me ha funcionado el Blink básico, tío Un Forge Quería hacer eso para tirarle la torre Porque si lo mataba ahí, era la torre for sure Y luego me podía llevar el Red, pero bueno He perdido yo mi torre y el Red No hay que usar y mejor, ¿no? ¿Saludito? Para Attack Speed y eso Fíjate porque a lo mejor llego al Red Creo que no, pero... A lo mejor el Pau no va a caer A ver Un Forge, la verdad No quito una mierda ahora mismo Ha sido una cagada mortal hacerme el Telkin ese Tan early Vamos a hacer esta al 2 Vamos a completarnos... Bueno, a ver si lo voy a holdear un poquillo Esto supongo que es un Divine Que putada no poder llevar anti-healing Que putada Tiene que meterse, ¿no? Parece que si lo voy a hacerlo ¿Claro que se da? Tiene que meterse Más torres medio No he muerto Pero bueno El Kusari se va a notar Me lo voy a completar ya el tirón Porque quiero mi ataque speed No sé si puedo hacer esto Y esta vaina, la verdad No sé si el pago me lo va a venir a robar Creo que no se había pillado el link Bueno Había el Kusari ya Que tal Gengis Bueno, ya se nota bastante el ataque speed No sé qué hacerme ahora Supongo que ciclopeas, ¿no? Hay que darme un poquillo aquí Meto presión ahora con la wave No creo que me pueda matar Bien No sé qué está haciendo, la verdad Está pillando toda la wave Ciclopea en el KT No sé si vender la wave Nada, no me da tiempo No me ha dado el Fatalis, tío Qué pena La única razón por la que quería volver a hacer esta serie Y no me dejan pillármelo, tío Y además, voy a ir sin un poli Duro, ¿no? Pero bueno Poti hay 500 y le fundes La verdad que estoy dispuesto a... Estoy dispuesto a pillarme la poti Y traicionar mis principios En esta serie de saluditos No por nada, ¿eh? Pero... Estoy dispuesto Total Estoy jugando con un Kepo O sea, estoy... Sí, estoy mentalizado Y estoy dispuesto a hacerlo A ver, necesito esto ya For sure Lo que sí puedes hacer es venderte el Telki de mierda Ya creo que ha sido una cagada monumental, ¿eh? Pero bueno ¿Qué serie de julio sería si no empezara cagándola? La mía no La mía no, desde luego A ver, no voy tan mal, la verdad Le saco pasta Pero sí que es cierto que... El game pinta feo El game pinta feo, la verdad No... Aquí no quiero engañar a nadie Aquí no quiero engañar a nadie Se ha pillado un E.T. real Esto tiene vida, ¿no? Eso digo yo, tío ¿Qué cojones le acaba de pasar a este pavo, tío? Me la acabo de fumigar con el ciclopean, ¿eh? Me la acabo de fumigar con el ciclopean Vámonos rápido de aquí, chaval Vamos a pillarnos el... Vamos a pillarnos el escape No, mentira, mentira, mentira Espérate Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Es el momento, es el momento Es el momento for sure Es el momento, es el momento Voy a timear esto Y... Eh... A ver si me puedo llevar a ese red, la verdad Me vendría muy bien ¡Anda, mira, una poti! Me vendría muy bien este red Por lo que sea, la one shoteado Por lo que sea Ha one shoteado al puto red Bueno Un forge Vámonos A ver si puedo defender esa torre Vale, no está mal A lo mejor le puedo chassear aquí, ¿eh? Uff Close, close, close Voy a quedarme El pavo espero que esté Voy a intentar ver si le puedo obligar a que se pille El... El... Lo diré El blink Vale, esto cae for sure ¿Se ha pillado blink o qué? No No se pilla nada de momento Yo voy a pillarme esto Y ya tengo para full el kat, ¿eh? Quiero tantear un poco el terreno Antes de ir para allá Tener ulti for sure Y luego ya veo si me hago el fire o no Tú, ¿qué haces a la gente que se haga... Que se la hacía y ya no cuentan? Combat, voy con un gap Ataque speed Cómeme la punta de la polla, tío Así te lo digo, bro Así te lo digo, tío Y la segunda relic No sé qué hacerme de segunda relic Es verdad ¿Qué me hago? ¿Bitch, no? Supongo Oh, espérate, espérate ¿Y unos riffing? Nada, nada, bitch O sea, este pago se ha tenido que pillar la poti contra un gap Yo me he pillado la poti porque soy un gap No somos lo mismo Vamos a hacernos el fire, yo creo, aquí Me tengo que tirar... Me tengo que quitar el telquines este Podrido, tío ¿Y qué coño me pongo en vez del telquines? Voy a intentar instalear esto un poquillo Porque quiero ese red, la verdad ¿Un poli? Vale Voy a intentar... O sea, quiero ese red Así que voy a estar aquí un poquillo tocando los huevos y tal Y luego me voy a volver Fatalis Es que el Fatalis no me hace falta, en verdad Me podría pillar más defensa Pero eso es un poquillo... Yo creo que la clave va a ser el poli, ¿no? Y ya está Bueno Vamos a inventar algo A ver Se ha pillado Bits Bueno El pavo no ha querido cometear mucho Yo me voy a volver a mi red Voy a jodlear el... Voy a jodlear aquí el fénix No sé si me da tiempo a tirarlo Supongo que sí Con la wave Qué pena Uy, uy, uy Cagada monumental, ¿no? Ha paniqueado Que flipas Oh, mierda No voy a tirar Bits No voy a tirar Bits Si me muero, me muero No voy a tirar Bits ahí Eh... Bueno Voy a venderme ya esta mierda Putada, tío He perdido el red Pero bueno No está a 2 con 5 Da igual Con tener más de 2 Picha Tengo 5 de 6 ítems Que me dan attack speed Y de hecho Sí tengo Porque el poly Tiene más power Que la otra Voy a no pillarme esto A ver El pavo no tiene Bits Yo tengo ulti en 3 He jugado, tío He jugado lo que tenía que jugar Primer game Primera win Así son las cosas En esta nueva serie, señores En cuanto pierda 3 games Con ganas La dejo ¡Suscríbete al canal!